Ahí ya. La misma pregunta que nosotros como iglesia nos haríamos, que no sabemos, no sabemos, mira que acá, ¿dónde está la, dónde están las razones barrieras para que no se nos entregue la obra? Porque estamos esperando que se nos entregue la obra, ya inaugurada, porque las fabricantes presupuestarias serían consignadas. Todo lo que es el presupuesto, incluyendo una adendum de 7 millones, 128 mil, 160 pesos, 163 centavos también, señor. Creo que sería un presupuesto complementario para terminar la obra. Ahora, habría que preguntarle a la compañía contratista, que es la que, realmente, de ellos esperamos después. ¿Por qué no se entrega la obra? Faltan algunos detalles. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la instalación de una campana que se abrió. Correcto. Unos lobbies que llevan, que es una especie como de caseticas, unas casetas que llevan las puertas principales de la iglesia para no dejar fluir los aire acondicionado hacia el exterior. Ok. Y también unos ventiladores, son detalles. Detalles, miren. Me parece que es un detalle, los detalles que se van, eso es lo que ha causado mayor nerviosismo, mayor preocupación. También está presupuestado un sistema de cámaras de video, entre otras cositas, no. O sea, en más de un, diríamos como, alrededor del 99% la obra está concluida. La lista es para inaugurar. Correcto. La pregunta de la ciudadanía, de la provincia. Y mía también. Correcto. Y suya también. El por qué, el por qué aún no se inaugura, no se entrega la obra. ¿Ustedes conocen totalmente? Yo no conozco eso. Ustedes conocen. Se han hecho muchos intentos. Una de las razones de esa demora ha sido, y entendemos un poquito, la instalación de un banco de transformadores que se presentaron unos impases con el de Norte, pero ya fue solucionado la semana pasada. Yo creo que ya en los próximos días vamos a tener buena noticia, porque ya el banco de transformadores, que se necesitaba colocarlo en un poste de tendido eléctrico, que no se presupuesto, hay que ser honesto, se nos comunicó que eso no se presupuesto, entonces ya el Estado cumplió de manera financiera lo que se le solicitó. Y entonces ese dinero había que buscarlo. No sé cuánto. Eso habría que preguntar a la compañía de contraste. Ahora la respuesta es que en los próximos días, después de haberse instalado el sistema eléctrico en la iglesia, dicen que lo que falta muy bien sería el toque final para la entera. Bueno, vamos a esperar para no especular. Para no especular. Para no especular. Pero la obra está terminada, no es que hay vicios de construcción. La obra está bella, la obra está, es una obra realmente que yo me he quedado asombrado, que todo el mundo le ha dado su aprobación. En la semana pasada pedimos el permiso para hacer una ceremonia, una celebración de un matrimonio. Correcto. Y la gente está satisfecha. La pregunta es que estamos ansiosos de ver entregado, concluido. Y correcto. De ver la entrega formal. Formal. De la iglesia. Correcto. Formal. ¿Usted tiene contacto continuo con el ingeniero? Claro. ¿Él qué le dice? Él dice que lo primero eran los de los de norte, el impasse que hay en los de norte. Correcto. Esa es la razón principal. Correcto. Claro, ya en el norte de manera religiosa se cumplió. Y pasamos mucho trabajo con eso porque había un, no un obstáculo, sino un impasse. ¿Por qué? Parece ser financiero, como que en lo que se presupuestó no se tomaron los rigores que era necesario para que el Banco de Transformadores se instalara de manera puntual. Eso, 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 eso. Eso demoró. Demoró un poquito. Eso demoró. Ahora lo que viene es seguir con la preocupación porque nosotros estamos, la población interesa está ansiosa de que la obra ya se entregué y que se inaugure hasta ahora. Bueno, vamos a tener un poquito de paciencia, pero no tanta paciencia porque se nos está como por agotar. Correcto. ¿Ese es el llamado que usted le hace a la población? Sí. No, y también a la compañía contratista. Ok. Con la compañía contratista que se le hace, que se le hace, que se le hace, que se le hace. Correcto. Para que también él siga trabajando en otras obras civiles que sean necesarias. Porque, habíamos escuchado que era que el ingeniero no quería entregar la obra, pero por eso quisimos acercarnos a usted. Sí. Para tener una voz confiable, una voz fidedigna que es la suya. No, no es que no quiera entregar. Correcto. Se presentó principalmente ese impasse de la, de la, la instalación del módulo de transformadores, pero ya el norte cumple, ahora esperamos que los detallitos que quedan de la iglesia se cumplan para la posterior inauguración de la obra, que como he dicho y gratifico. Correcto. Y reitero, estamos ansiosos de ver concluido esto. Sí, sí. Se ha realizado ese sueño. Muy bien. ¿Si quiere aportar algo más? Bueno, dar gracias siempre a la, a la prensa en toda, en todos sus estilos, todas sus dimensiones, porque ustedes son una voz populista, que colaboran, a veces, verdad, un poquito de, como seres humanos en la prensa, necesitan comunicar, pero que ese interés también, la iglesia lo agradece, en el sentido de que están comunicando, tratando de comunicar. A la mayoría. A la mayoría, haciendo una comunicación basada en la verdad, con por eso estamos aquí. Les agradecemos eso, ese interés que he puesto a la prensa, en realmente ayudarnos para que esta obra se concluya. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.